bueno este es la cuarta vez que venimos con ustedes como siempre y vamos a entregarle 95 despesas a todas y a todos ustedes y bueno aquí en forma permanente como había sido un compromiso ya vinieron la jornada médica también la parte educativa de las mochilas también también ya vinieron y también con los productos perecederos también verdad y luego pues ya viene navidad ya vamos a cumplir un año y aquí iniciamos el 15 de diciembre del año pasado y bueno para aquí vamos a tener que hacer una fiesta una fiesta el 15 de diciembre para poder este volcar festejar el el año iniciamos la fundación y sobre todo aquí en villagurbe del prado sembrar esperanzas abrir el corazón poner las semillas y cosechar amor ayudo y me gusta juntar a los amigos para que siga entrenando a los niños y también a las señoras y también a las señoras que hagan ejercicio la señora por favor allá aquí como otras veces hemos venido hasta la clínica móvil el laboratorio móvil también las consultas que están haciendo y en un momento más vamos a entregarle 150 despesas a 150 familias y quemarme en sus amores y quemarme en sus amores alcanzando el tiempo de mi mejor edad ayudo y me gusta juntar a los amigos caminar por el campo escuchar el canto y a mi tierra hablar ya 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 mi tierra hablar Gracias.